Seguro que me dijo Lore, es por aquí nomás, porque el mercado está acá. Oye, más bien nos metemos una jama, pe. A ver, te sigo en lo pronto. ¿O qué? O nene, ¿ese no es el negro que fue a la bronca de la pollada? Ah, es él, ¿no? Es eso. ¿Qué, el negro? No, el gordito, pe. Pelucón, el de negro. ¿Qué está de espaldas? Sí, pe. Él fue el que lo metió a cuchillo de misterio. ¿O qué? Ahí viene, güey. Ahí viene.